Oído, sorda, palabras necias, yo soy la nueva competencia Con un estilo diferente, no es lo mismo que ustedes piensan Yo soy la fucking diferencia, lo que no entiende la ciencia Ese Dios puede darme paciencia y sobre todo la inteligencia De rimar con tanta potencia, de seguir con mi consistencia Ustedes hablan más que imprudencia, ayudan más que a conveniencia De todos ustedes, nega yo más lejos, seguimos humildes pero no pendejos No sigo los consejos que me dan mis viejos, ando broken famous como Ñejo Anállese lo mamos, nega aceptamos, vendemos la onza 28 grano Llamamos a la ni me engano con el negociamos, dime ayuda por eso me levanto temprano Juro ser el mejor, yo no juro en vano, como dicen los dos me sueno bien bacano Mal arrebatado, nunca bueno y sano, tengo tata cubana, creo que soy cubano Donde quiera que te pilles de la te caigamos, acá pa' los R15 lo que disparamos En la casa, ciudad valenciano, no abusamos con mujeres y menos con ancianos Cabrones, razonen, ustedes nada componen, hablan mierda así con cojones Por la boca cagan mojones, tengo municiones que hacen explosiones Tengo conexiones y en ocasiones llegan en camiones o en aviones No tengo amigos, he visto las traiciones, por culpa de la mitad he visto decepciones Se busca los problemas pa' encontrar los soluciones Después que se los buscan pide que los perdone, si yo los perdono con vos perdones Oh shit Prendes el Halo, M16 llegan de USA Las taquillas las bajan de calle, importado el Mercedes color Charcot El enemigo a plato, fallaste el canasto, con quien siempre ando con el arrebato Los chavos que gano invirtiendo los gastos, siempre ando pelado pero siempre con pacto De inmediato la envidia combato, tengo un clave de palo que es un aparato Culpable de mucho asesinato y se encojona si yo no voy y remato Tomo desploma, ando con mi corillo en motora Tú no andas en mi combo cabrón si tú no andas en una goma Dímelo vos, dímelo Barley Ustedes no peguen así se lo diga Charlie, Charlie Estoy llegando a un nivel que ustedes nunca podrán conocer Se empieza gateando pa' poder caminar y después correr Poco a poco ustedes cabrones toitos me verán crecer No fallo mi amigo, el que fallo fui yo por confiar en él Dímelo honesta, el ministro Dímelo Benji, dímelo José Lobito Bien, de la Real Music, baby